¿A mí me vais a decir lo que vale un euro? Yo, que he buscado dinero en lugares inimaginables. Yo, que he subido cuestas y atravesado parques para ahorrarme el autobús. Yo, que he sido arrastrado por media ciudad. Yo, que he cuidado de auténticas fieras. ¿A mí me lo vais a decir? Para aquellos que sabéis lo que cuesta, con el uno por uno de McDonald's siempre tienes productos a un euro. Hay un McDonald's para ti.